Oaxaca es un estado que siempre está efectivamente luchando por las grandes desigualdades que existen. Y quien no lo quiera ver así, pues entonces no sé dónde ha estado los últimos años, pero Oaxaca siempre está en resistencia. La interrupción del galo del embarazo ni te obliga, te lo permite y te lo garantiza. Y no te altera, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de la mujer que le sigue. El paso que se dio en el Congreso fue una parte de la deuda histórica que tenían hacia nosotras, hacia las oaxaqueñas. Es un tema del que no hemos quitado el dedo del renglón desde hace muchos, muchos años. El logro es un logro colectivo, no es un logro de unas cuantas, o no es un logro solo de la actual legislatura, es un logro histórico. Todas las activistas interesadas en que esto pudiera ser una realidad, desde sus trincheras lo hicieron. Empujaron, empujaron, ¿por qué no decirle a lo mejor hasta cabiliaron con sus diputados? Es decir, fuera de la iglesia, ¿eh? Estado laico. Y en eso derecho. Existen muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes que tienen la inquietud de salir a las calles, de gritar, de hacernos visibles, de hacernos escuchar y de pelear por estos derechos, que nos han sido arrebatados o que no nos han sido reconocidos. Que se haya despenalizado, no. A nivel nacional es así todo un... Es algo muy sorprendente. Sí, es algo muy importante. En DF ya hay muchas más propuestas feministas, en un lugar como Guadalajara también, en un lugar como Monterrey, pero en los lugares cuanto más rezago y más dificultad sociopolítica y económica, pues más necesidad hay de hacer las cosas, las que sean. Y una escuela para evitar a las mujeres es necesaria hasta en Suecia, en cada esquina, por desgracia. Ha pasado ya en el Código Penal, se ha aprobado el dictamen, ahora pues falta hacerlo realidad. Falta que las mujeres asuman ese como un derecho. Yo estoy segura y estoy consciente de que la maternidad tiene que ser elegida. Para que las maternidades sean amorosas, tienen que ser deseadas y tienen que ser elegidas. ¡Suscríbete al Código Penal!